¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Quedes jugar luego? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿La idea es participar en la Copa Nacional de Clubes? Bueno, eso vamos a tener una conversación primero con los miembros de la directiva y después con el plantel y ahí vamos a decidir a ver si se participa. Sería muy interesante hacerlo, ¿no? ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Gracias! ... Gracias.